¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus Y de paso, también te vengo a aclarar algunas dudas Respecto a qué va a pasar con WhatsApp Plus Y qué cosas debes y no debes instalar Qué cosas debes y no debes hacer Para tener tu mods de WhatsApp favorito Así que mira el video completo Porque con eso de que ahora hay varias formas de tener WhatsApp Plus También hay más formas de instalar WhatsApp Plus Y lo más curioso es que no a todos les va a funcionar todos los métodos de instalación Así que de una vez, ¡comenzamos! Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita Para estar al tanto de las últimas versiones de tus mods de WhatsApp favoritos Y sobre todo, explicado con sinceridad Sin engaños ni esperanzas falsas O aplicaciones o procedimientos que más que ayudarte te podrían perjudicar Por eso es importante que mires el video completo Y ahora sí, ¡continuamos! Y quiero hacerte recordar que por más que los principales desarrolladores de WhatsApp Plus O sea, AlexMods, SamMods, JessyMods o MB Están sacando nuevas versiones Que son tan buenas y funcionales como siempre lo han sido Si bien es cierto, muchas de estas versiones de estos desarrolladores Son compatibles y las puedes instalar El mejor WhatsApp Plus que te recomiendo para ti El mejor WhatsApp que puedes tener Es el que en este momento ya estés usando O sea, si tienes el WhatsApp Plus de AlexMods y te funciona Solo busca actualizarlo Si tienes el WhatsApp Plus de JessyMods y te va bien Solo actualízalo Lo mismo si tienes el SamMods o cualquier otro que te esté funcionando en este momento Busca que actualizarlo No te voy a pedir que instales una nueva versión de WhatsApp Plus de un nuevo desarrollador Porque tal vez eso podría ser perjudicial para ti Así que en este video te voy a dejar la última actualización de los mods principales de WhatsApp Y de verdad te lo digo como amigo Es mejor actualizar el WhatsApp Plus que tengas A tratar de tener otro WhatsApp más actual de otro desarrollador Pero que lamentablemente al cambiar de WhatsApp Plus ya no puedas loguearte a ninguno O tengas que esperar un nuevo activador O una nueva versión actualizada más reciente para poder vincularte Si ya estás vinculado, actualízalo y vas a seguir vinculado y en una nueva versión Y si usas un WhatsApp Plus por instalación directa, igual actualízalo y listo Ahora, si en caso no tienes WhatsApp Plus en este momento Igual te voy a explicar cómo tener WhatsApp Plus en caso tengas la versión normal o estés baneado Pero como te digo, lamentablemente es cierto que WhatsApp oficialmente sigue baneando Y el problema no es que te baneen Porque igual vas a poder recuperar tu WhatsApp El problema real de los usuarios de WhatsApp Plus Es que a veces quieren volver a la versión normal y luego ya no pueden O cuando un WhatsApp Plus les deja de funcionar Quieren cambiar a otro WhatsApp Plus Y a veces no vas a encontrar en ese momento un WhatsApp funcional Lo puedes encontrar después, tal vez a la semana siguiente O los días siguientes sale una nueva versión y lo instalas y nuevamente tienes WhatsApp Plus Pero solo bajo ese caso es que te recomiendo que instales un nuevo WhatsApp Plus Así que por ahora con estar actualizado es más que suficiente Y lo primero que vamos a hacer para tener tu WhatsApp actualizado Es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu Una vez aquí entramos a la primera opción Y vamos a ver el último post que acabo de publicar Es este que dice WhatsApp Plus nuevo activador Este de acá es de JesseMods Este de aquí, el primero que te sale Vamos a hacer clic sobre esta opción Y nos va a llevar inmediatamente a una explicación textual Y algunas ventajas que tiene esta última versión de WhatsApp Plus Este WhatsApp Plus, el que está abajo Vamos a encontrar el activador Y también la última versión de WhatsApp Plus de SamMods Que para los que no conocen a SamMods Hace el mismo WhatsApp Plus exactamente igual que AlexMods Solamente que crea activadores para sus instaladores A diferencia de AlexMods que por ahora solamente está sacando para instalar con vinculación La primera opción que tenemos aquí es para descargar el activador Si te sale este mensaje indicando que podría ser dañino Ya sabemos que las APK de AlexMods, SamMods, 10Mods, MB, 4Watt son seguras Así que normal, vamos a descargarla No pasa nada, ni siquiera tienes que desactivar el Play Protect Y ahora vamos a descargar la segunda Que es el instalador de la última versión de SamMods Y aprovecho para recordarte que mires el video completo Porque el proceso de instalación es diferente según cada caso que tengas Así que en este caso vamos a terminar de descargar Igual te va a salir el mismo mensaje Damos a descargar de todos modos Y ya tendrías descargadas estos dos archivos Ahora, ¿cuál vas a usar primero? Pues depende según el caso que tengas Ahora te explico uno por uno Como ves, ambos archivos están numerados La 1 es porque primero normalmente se instala el activador Y luego ya se instala la última versión Pero si en tu caso, tú ya tenías SamMods Solamente haz clic en el segundo Porque solamente vas a actualizar Ya sea que tengas SamMods vinculado o instalado directamente Solamente haces clic sobre el número 2 Que es el instalador de la actualización Y listo, eso sería todo Ya tendrías instalada la última versión de SamMods Ya sea por vinculación O ya sea por instalación directa Que lo hayas hecho previamente con un activador anterior Recuerda que si alguna vez instalaste algún WhatsApp Plus con un activador Ese WhatsApp Plus no se va a borrar a menos que lo dejes de actualizar Y como ves, ni siquiera tienes que desactivar el Play Protect Ahora, si te quedaste sin WhatsApp Plus O quieres tener WhatsApp Plus por primera vez Ya que tenías el WhatsApp normal como es en este caso Tendríamos que primero instalar el activador Pero para eso primero hay que ir a hacer algunas modificaciones Vamos a ajustes en nuestro WhatsApp normal Y para proteger nuestros chats Vamos a la pestaña chats Luego vamos a la opción de abajo que dice copia de seguridad En copia de seguridad te recomiendo que hagas una copia de seguridad en tu Google Drive O en todo caso, si es que quieres arriesgarte Haz solamente una copia en la memoria interna Al final se va a usar la copia de la memoria interna Pero siempre es bueno crear también una copia en el Google Drive Por precaución, porque cualquier cosa en cualquier momento de la vida Puede mal ir sal y hay que estar siempre preparados Pero en este caso el procedimiento es sencillo A mi nunca me ha pasado que se ha borrado mis chats, pero igual Y aprovecho para recordarte que no es 100% probable que funcione el activador Igual en este momento para mi el desarrollador que mejor maneja los activadores es JesseMods Y una vez que ya se creó la copia Verifica que la hora de creación sea la misma que la hora actual Para que sepas que efectivamente se acaba de crear Igual por si acaso voy a revisar Vamos al administrador de archivos Y aquí vamos hacia nuestro explorador de carpetas Vamos a la carpeta Android Que es donde se va a encontrar la copia del WhatsApp normal Vamos a la carpeta media Y aquí está la carpeta con WhatsApp Que es la que contiene la copia de seguridad De tu WhatsApp normal, del WhatsApp original Entramos a Databases Y aquí están todas las copias que se han hecho La última siempre es la más corta Y tiene la hora 2.19 Que es justo en este momento Bueno, ya son las 2.20 Pero es la copia que se acaba de crear Así que una vez que ya está seguro que se ha creado su copia Vamos a proteger esta copia Como siempre se ha hecho Solamente vamos a retroceder Y a la carpeta con WhatsApp que tiene este icono verde La vamos a renombrar Ponle el nombre que quieras Para que ya tenga una ruta diferente Y se mantenga en tu memoria interna Al momento que borres tu WhatsApp normal Voy a ponerle cualquier nombre Por ejemplo, con WhatsApp Agosto Y de esta forma ya estaría protegida La copia que está en tu memoria interna Y ahora, al momento de que desinstales el WhatsApp También te recomendaría que desinstales Todas las demás versiones de otros mods de WhatsApp que tengas Por ejemplo, aquí tengo el WhatsApp de AlexMods Lo voy a eliminar para que solamente me quede con el WhatsApp original al final También lo voy a eliminar Pero no de esta forma Lo ideal es eliminarlo desde la Play Store Así que vamos a entrar a la Play Store Y vamos a escribir aquí WhatsApp Una vez que hayas escrito WhatsApp Ya podrías desinstalarlo Y te vuelvo a decir que por si acaso verifiques que tengas otros mods de WhatsApp más Que hayas estado usando por vinculación, por ejemplo También desinstalalos Asegúrate de desinstalar todos los mods de WhatsApp que tengas Y ahora sí, ¿qué procede? Pues vamos a iniciar la instalación del activador Hacemos clic sobre el archivo que dice número 1 El GB activador 16.65 Hacemos clic Y es probable, como te digo, que se instale Pero si no, hay dos opciones más que puedes hacer en caso no instale Una vez que le damos a instalar Vamos a seguir todos los pasos Lo primero que puede ocurrir es que no instale Porque tú mismo, justo acá está saliendo Play Protect va a bloquear al instalador Y no se va a poder ejecutar el activador Entonces lo que tendríamos que hacer simplemente es Obviamente desactivar el Play Protect Lo cual, repito, lo vamos a hacer de forma temporal No vamos a desactivar el Play Protect y lo vas a dejar ahí Solamente lo vamos a desactivar para efecto de instalar el activador Y luego instalar el WhatsApp Plus de Sammod Así que en este caso ya también lo estoy desactivando Vamos a quitar el análisis de las aplicaciones del Play Protect Me va a pedir mi guía digital Seguramente por control de seguridad también te puede pasar lo mismo Así que regresamos Una vez que ya hemos desactivado el Play Protect Continuamos con la instalación del activador Le damos nuevamente Nos va a salir la pregunta Y vamos a hacer clic en instalar Empieza la instalación Y vamos a avanzar Que lo más probable es que se instale Ahora, una vez que se instale Va a pasar por el control de seguridad de tu mismo celular Así que vamos a ver que el mismo sistema de Android Va a detectar que no es una amenaza No es un malware Y ahora sí lo vamos a abrir Una vez instalado el activador Viene tal vez lo más delicado Que es la activación de la cuenta Para que puedas instalar luego la última versión Si en tu caso al momento de llenar las cuentas Y las opciones no se llega a instalar Si en eso llegara a pasarme en este equipo Igual lo que podrías hacer es volver a instalar Pero primero tendríamos que usar el VPN Te voy a dejar un video en el enlace y en la descripción Cómo usar el VPN para que puedas instalar No solamente el WhatsApp de esas mods Sino cualquier otro WhatsApp Y sobre todo ha estado funcionando muy bien Con el WhatsApp de JesseMods, el VPN A ver, no te voy a mentir No me ha funcionado a la primera De hecho, tuve que usar otro número Eso sí, en mi cuenta principal No sé si hubiera funcionado Tampoco te digo que a ti Sí te va a funcionar Ni tampoco te digo que definitivamente No te va a funcionar Te repito, si quieres WhatsApp Plus seguro Solo actualiza la versión que ya tengas O por último, usa el WhatsApp Plus de AlexMods por vinculación O el de JesseMods por vinculación Ese sería el tercer método Pero de eso ya hablé en mi video anterior Y en el caso que sí te haya funcionado el activador Simplemente una vez que ya está Ahora ejecuta el segundo instalador Y listo, ya está instalado el WhatsApp Plus de SamMods Pero si quieres el de AlexMods o de JesseMods por vinculación Te dejo cómo hacerlo en el enlace del primer comentario Si quieres el WhatsApp Plus de AlexMods directo Pues ahora mismo, en este momento, no se puede Pero el WhatsApp Plus de SamMods Es exactamente igual al de AlexMods Así que esa sería una opción Lo malo, como estamos viendo Es que no necesariamente te garantizo Que funcione en tu celular Es cosa de que lo pruebes Así que espero que a ti sí te funcione a la primera Y que todo te vaya bonito Nos vemos en el siguiente video Bye